Un sujeto fue capturado en la urbanización El Edén de Valledupar mediante orden de registro y allanamiento a un inmueble, tras ser señalado por la muerte de un hombre en el corregimiento de Mariangó, la jurisdicción del municipio de Valledupar. El homicidio sucedió en el mes de septiembre anterior. Se trata de Lenín Alberto Mejía Seña, quien fue detenido supuestamente en la casa de su hermano al momento en que ingresaron peritos judiciales, los cuales mediante información aportada por fuentes humanas lo pudieron localizar a eso de la UNI-30 de ayer miércoles. La Fiscalía 9 seccional adscrita a la Unidad de Vida indicó que cuenta con suficientes elementos materiales, tales como evidencias físicas, testimonios y demás. En medio de la captura realizada, Mejía Seña se le incautó un arma de fuego calibre 30, razón por la cual fue señalado además del delito de homicidio por porte o tráfico de armas o fuego o municiones, donde resultó víctima Alexander Julio Ortiz López. CNC Noticias Feiyupar pudo conocer que Lenín Alberto Mejía Seña aceptó los cargos de homicidio agravado, tráfico, fabricación de armas de fuego o municiones, esto con el fin de buscar una rebaja de pena mediante preacuerdo con la Fiscalía y fue enviado a prisión. En estado de descomposición fue encontrado un cuerpo en zona rural del corregimiento de Mariangola, al sur de la capital del César. El hombre, quien en vida respondía al nombre de Alexander Julio Ortiz López, de 18 años, se encontraba desaparecido desde el sábado 1 de septiembre, cuando salió de su vivienda. En horas de la mañana de hoy fue hallado por moradores de la zona en estado de potrefacción en predios de la hacienda Doña Concha, ubicada en la parte trasera de la invasión 20 de julio de esa localidad. Al parecer la víctima fue ultimada a tiros. Al momento del hallazgo, el cadáver se encontraba entre unos arbustos de la hacienda semidesnudo y, de acuerdo a información extraoficial, estaba vinculado a una serie de hurtos llevados a cabo en dicha población. Al lugar de los hechos llegaron las unidades de criminalística, quienes realizaron el levantamiento y la inspección técnica al cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal en Valledupar. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar los móviles y autores de este crimen.